Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal Hoy estamos aquí de vuelta en otro vídeo de posibles fichajes y toda la actualidad del mundo del fútbol Y empezamos con la noticia de Tagliafico El cual, ya sabéis, lateral del Ajax Ha sonado bastante en las últimas horas Tanto en el Barça, tanto en el Madrid Pero ahora se le está vinculando a un equipo que parece ser de que casi lo tiene cerrado Y de que incluso él mismo habría dado que sí también Porque como es argentino, pues un entrenador argentino le gustaría Que sería Pablo... Pablo Chalo Simeone Es que no sé por qué digo Pablo siempre, que sí, que es un hombre Pero no sé por qué digo eso cuando toda mi vida he dicho Cholo Pero bueno, el Cholo Simeone pues podría hacer que viniera al Atlético de Madrid Ya sabéis que tanto Felipe Luis, Godín, como Juanfran Toda la defensa realmente de, por ejemplo, este fin de semana que ha sido titular Solo se quedaría Jiménez y necesitan refuerzos Postagliafico sería uno de ellos Y ya os digo, incluso el jugador argentino habría dado el visto bueno para llegar al Atlético de Madrid Veremos lo que pasará todo aquí en el canal Porque seguimos con la noticia de Luka Jovic Se complica y bastante para el Barça La cosa es que el Barça de repente ha dicho Bueno, se nos está complicando Jovic Tranquilo, vamos a por Griezmann La verdad que bueno, es lo que vengo también a deciros en este vídeo No entiendo por qué se le está complicando Cuando en teoría ya tendrían un acuerdo Que ya sabéis que aquí en el canal lo trajimos Porque básicamente los diarios y todo el mundo estaba diciendo que era cierto Pero se ve que la última reunión con los dirigentes del Real Madrid Ha hecho que los representantes de Jovic plantearan mejor el futuro hacia el Madrid No sé La verdad que quiero ver lo que sucederá pronto Quiero ver cómo se va a empezar a mover Para ver dónde se va a decantar ahora mismo la balanza Hay que decir que ahora mismo si esto es el Barça y el Madrid que están igualados El Madrid ha subido un poquito y el Barça ha bajado Y la verdad que no me gusta esto Ya sabéis que en teoría hay un acuerdo Así que en teoría la cosa tendría que estar así Pero bueno, puede pasar cualquier cosa Ya os digo que veremos lo que pasará con el futuro de Jovic aquí en el canal Y tras la vuelta de Zidane al Real Madrid Pues la verdad que hay un jugador que en teoría ya estaba casi vendido Y estaba ya fuera del Real Madrid Era Marcelo Y parece ser de que Marcelo podría quedarse en el Real Madrid una temporada más al menos Ya os digo, la llegada de Zidane ha hecho que de repente también Marcelo recuperara su titularidad Reguilón sentado Y bueno, simplemente la cosa es que confía en los suyos Zidane En los que ha llevado durante tres años Pues sigue confiando en los suyos Que sí, que Reguilón es un jugadorazo Pero hay que decirlo Es un canterano que ha demostrado tener un talento increíble Reguilón me encanta, os lo digo Pero ya os digo que Marcelo es Marcelo y es el capitán Y hay que decir de que bueno Parece ser de que sí De que Marcelo al menos habría dado visto bueno a quedarse una temporada más Ya veremos cómo será la próxima temporada Si irá rotando con Reguilón O será titular indiscutible Y solo Reguilón jugará cuando Marcelo se canse Pronto aquí en el canal os informaremos de todo Porque seguimos con la noticia de Antoine Griezmann El cual ya os digo Parece ser de que incluso han dicho y han confirmado De que Antoine habría hablado con Eric Abidal Ya sabéis, francés con francés Del Barça, la Secretaría Técnica pues para traerlo Ya sabéis que el Barça tendría que ejecutar casi ya la cláusula de 120 millones de euros ¿Cuándo lo va a hacer? Pues después de haber visto lo que ha pasado con su compañero Lucas Hernández Que ya han pagado la cláusula, ya se ha marchado Porque aparte no va a jugar porque va a estar lesionado y demás Le han llamado de todo No sé cuándo va a hacerlo No sé cuándo va a hacerlo Griezmann Pero veremos Veremos lo que pasará Ya os digo, si finalmente sucede esto Sobre todo es porque Lucas Jovic se complica y mucho Así que ya os digo, os iremos informando de todo chicos Aquí en el canal de lo que suceda Pero bueno, dicho esto Veremos lo que pasará con Antoine Griezmann Veremos si llegará al FC Barcelona Y si es así, pues bueno, tranquilos que os informaremos de todo Y para no perderte nada Suscríbete para estar informado Porque a la que salga Tenéis vídeo subido Espero que os haya gustado mucho el vídeo chicos Dadle like, suscríbete, activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós